DJ Walter No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado vi bien Tengo que reconocer Soy como un niño No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado vi bien Tengo que reconocer Soy como un niño México, baila mi cumbia ¡No, rosa! DJ Walter No sé, no sé Que tiene en tu boca No sé, no sé Que tiene en tu boca No sé, no sé Que me vuelve loca No sé, no sé Muy poquito a poco No sé, no sé Que tiene en tu boca No sé, no sé Que tiene en tu boca No sé, no sé Que me vuelve loca No sé, no sé Muy poquito a poco ¡Suscríbete al canal!